Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a la última parte del último episodio de Legionarios Estamos con John y Martin, que Martin, Martin, Martin Estoy acá, estoy acá, estoy acá, por si, todo bien Vale, vale, bienvenidos, estamos con John y Martin, John no puede hablar mucho chicos, pero El Tito John El Tito John, ahí estamos, así que me imagino que vamos a hacer exactamente lo que nos dijo John Que hagamos, primero chicos, el hashtag, que si lo traducen bien, les voy a sacarle una miniatura Para la buena suerte, así que John, ¿prendo yo o prendes tú? Esperen, esperen, esperen Ah, cierto, los cofres, los cofres Esperen que agarramos las cosas de, me están partiendo el lomo Vale, me voy a quedar con una de estas, y me voy a quedar con una de estas Te dejo esto aquí, te dejo esto aquí, te dejo esto aquí, y me, no, esta no Esta, o esta ¿Esto qué es? Listo Son cosas para nosotros para enfrentar al dragón A los dragones Bueno, espera Vale, vente aquí Martin, agárralas tú Y cuando termines de agarrarlas, le doy a la TNT ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tiene infinitas estas? Sí Vale ¿Listo chicos? ¿Dónde está John? Cuando tú quieras Cabrón, que me está matando Ya, ya, nada, mejor como antes de morirme Vale, le doy Tres, dos, uno Bueno, por una nueva temporada, que empiece bien Listo A esto tendré que funcionar, ¿no? Eh, ok Vale ¿Dónde está lo? Eh, sí, ya lo vi Se quedó un poquito Sí, sí, tal vez demasiado Para... Uy, 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 uy Uy, uy Yo me refería a esto Ostras Que, que inició Uy, 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 uy Vale Se prendió esto Sí, sí La verdad, todo bueno Vale, ahora Contra los dragones Ostras Que sigue explotando Vale, chicos ¿Dónde...? Ah, bueno También invocaron a Widen Widen Ok Yo voy a por uno de los dragones Eh, ¿dónde están los Widers? No los veo Hay uno acá volando Yo, yo estoy llegando a primer A uno de los dragones Que está más bugueado Fue demasiada intensidad para el terror Creo que sí Creo que... No solo demasiada intensidad Sino que nunca vi un dragón tan quieto ¿Sabes? Ostras Igual tantos dragones Al mismo tiempo, John Sí No fue la mejor idea La mejor idea Creo que Lo mejor va a ser empezar Ah, ya veo al Wider No sé si nos está atacando a nosotros O está atacando a los dragones Por si la mosca No preguntamos Vale Joder Uy, 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 uy ¿Por qué me acabo de dar con una...? Joder Joder Ya la mod no sé de mis mejores ideas Pero tampoco me conocen Por ser el mejor El que tiene mejores ideas La verdad que no Yo no... Ostras Vale Me voy a comer una manzana Yo todavía no necesito manzanas Tengo la vida al tope No, no Porque tengo las demás Me la como por si las moscas, ¿sabes? Porque sé que donde se junten estos tipos Y nos dé un lagazo Uy Como el de recién Ya me dé un lagazo Sí, sí, sí A mí también ¿Dónde está el Wider? Quédense tranquilos Creo que igual El servidor termina Esta misma noche El Wider está cerca Del fin Del último fin Uy Ya lo vi Sí, sí Que me lo está invocando Bastante bonito el Wider, ¿eh? No sé qué Wider es A todo esto Hay solo uno Que lo estoy persiguiendo Que está persiguiendo Como un dragón Vale Igual Esta idea de De los dragones Y los Widers Para el último episodio ¿Cuándo creen que duremos? No sé A mí ya me están usando A la Bueno No sé Pero Si podemos Hola Sí, sí No Como poder Vamos a poder Ahora Hay que ver Si los alcanzamos ¿No? Que entre el lag y todo Sí Bueno A ver si puedo Ya me agarró el lagazo Vale Estoy lanzando Infinitas flechas A un dragón Pero ¡Ostras! ¿Qué te pasó? Vale ¿Esto dispara? Uy Sí dispara ¿Qué se dispara? Dispara de lo lindo Hay un Wider persiguiendo Un dragón La mouse Lo que te voy a dar Va a ser El último plan El plan El plan H ¿No? ¿Qué me vas a dar? Tu inventario ¿Un inventario qué hay? ¿Qué es esto? Sword of the cosmos ¿Y esto qué hace? Te revientas cualquier cosa de un golpe Ah, de un golpe ¿Incluso esto? Eh Una duda Con el lag que hay Eh Matar a uno de estos dragones De un golpe, ¿no? Que no Este no Ah, vale Si le tengo que dar con la otra espada Sí, sí Vale Pero Una duda Con el lag que hay Hacer que uno de los dragones muera Eh ¿No le va a hacer algo feo al servidor? Matalo No lo sé, pero bueno Eh Sabes que Me dice que el item está baneado del mundo ¿No? ¿Es en serio? Sí, sí Me dice que está baneado del mundo Y me devuelve la espada que yo tengo Hola Qué lindas partículas Tienen la espada Yo estoy matando Voy a ver si ahora me deja pegarle ¿Estás tocando el item, Sean? Sí, parece que sí Vale Voy a probar con la otra espada Ay, a este le queda nada de vida Uy Pues nada Hay que hacerle focus a un Si No, me fui de alto Y si No sé Tendría que haber algo Para reventar Las espadas del Gaia ¿Latín es la espada esa del Gaia Que spawneé espadas? Igual es ¿Cómo se llama? Creo que es Kay Y tienen que tener algo Gaia Creo que era Kay A ver Espera Eso No me dejen hablando solo Pobre Pobre Deloy ¿Qué puso? ¿Quién juega a LOL? Me deja jugando solo Elige Yo Espera No puedo ir a por un solo dragón Cuando Cuando te dan vuelta Cuando te dan vuelta Uy 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 La pete pobre Uy Che Coso John Y si Los matas Luego Vos Porque no vamos a poner nosotros Son un montón Igual El server pega el reinillo ahora ¿Sabes? Si Por eso mismo lo digo Vale Pero creo que Mátalos Ah Está Muy bien Eso es lo que queríamos Bueno Mientras van muriendo Los pozos estos Voy a sacar la última miniatura Ostras Si que tengo bajo el volumen El juego Dos Ahí está la última miniatura Tres Dos Uno Ahí estamos Tres Cuatro Uy Si te pegan unos quiebros Que no voy a hacer Tengo 78 niveles Yo tengo cero Yo tengo cero todavía Que no he tocado nada 103 Igual al Wither Nos lo cargamos Digo si le puedo acertar Un golpe al dragón Si si Que estaría bastante bien Vale Igual a todo esto Le vamos a poner un lindo Cuando me escribes En Discord Lamaos Listo Ahora Ahí estamos Y ahí estamos ¿Quién de ustedes tiene Vale Eso lo hablamos Después Vale ¿Son todos? Ah no ¿Faltan ¿Faltan uno o dos? Encima tuyo John Uno Justo arriba Ah voy No hay cuantos huevos hay aquí Por lo menos Por lo menos seis A ver A menos que tengan algo que declarar Si alguno de ustedes Tiene algo que declarar Es momento de hacerlo ahora Antes de que me confunda Si Claro No El dragón Si me metía Al portal Del huevo ese Vale Venga Paquita No sé si Le estoy Lamaos Podés matar Al Wither ¿Dónde está? Ahí abajo Mira Tú matas Al dragón Se está cargando Los endermans El cabrón Si el mio El dragón Es más inquieto Bueno Tranquilo Muchacho Tranquilo 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 Lagaso ¿No? Si Lagazo de los lindos el servidor está decayendo muy a poco, el Wither se me está yendo a tomar por saco igual me mata, ¿sabes? toma, 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 yo no me veo mucho... uy, eso me fue vale chicos, con esto nos despedimos, así que espero les haya gustado mucho la serie de ser así, agradecería que lo apoyaran, lo mismo que en el episodio anterior váyanse a los canales de los dos muchachos que están aquí al lado mío y nos vemos... sí, di algo, John a ver, lo que yo quiero declarar antes de irnos es de que es cierto que en esta temporada ha habido mucho lag y creo que en la siguiente, no parte, por parte mía y también de los otros staffs vamos a intentar arreglar eso así que pues nada, yo voy a poner el 100 de mi para arreglarlo de la otra temporada vale, ok y nada chicos, uy no vale chicos nos vemos en la siguiente temporada un besazo, un saludo y hasta la próxima chau chau te metiste en el postal por accidente chau 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 chau